muy pero muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es game fantasy text mi nombre es lily y estamos aquí en otra reacción en este caso vamos a estar reaccionando a un tema que es tendencia si de nuestro querido sara my baby trip que lo hace con croc si a todos los que se suscribieron y siguen mandándonos sus mensajes de apoyo y están dejando mensajes con los links para que reaccionemos a canciones les agradecemos de todo corazón yo les agradezco todo corazón muchísimas pero muchísimas gracias por el cariño y por estar siempre ahí a los que no se suscribieron todavía denle clic a la teclita roja con letras blancas sí para si les llegan nuestras reacciones automáticamente cuando las subimos bueno hoy estamos reaccionando a este nuevo tema de sara may espero que les guste baby trip se llama y bueno vamos a ver con qué nos sorprende hoy nuestro muchacho de san martín buenos aires argentina no 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 existen bueno acá tenemos a nuestros muchachos por un lado a sara may con 26 añitos y un muy reconocido músico de acá de nuestros pagos de san martín sí él es reconocido en la música urbana canta trap, bueno, reggaetón, está en varios ritmos, tiene 26 años, como ya dije, nacido en San Martín, es un chico que se destaca por cantar vivencias de la calle, sus letras en general tienen muchos temas, muy buenos y es destacado por eso, es uno de los primeros artistas que trajo nuestro género por el 2012, que empezó a mostrar este género acá en Argentina, es muy reconocido por eso. Bueno, este es nuestro queridísimo Crow, justamente el 11 de septiembre va a estar cumpliendo sus 22 añitos, es un nene de Neuquén, él tiene varios temas también reconocidos, si bien yo no hace mucho que lo escucho, lo he escuchado en algunos temas o haciendo alguna participación, pero bueno, tiene una muy bella voz, hay temas que hacen unas barras terribles y la verdad que tienen mucho flow, los dos juntos se les escucha una fusión bastante buena. Están a full los muchachos, todos están subiendo, mujeres con poca ropa, es como que son tendencias, por un momento todos suben mujeres en pelotas, después hacen todos dibujitos, es como que estamos así. A toda la gente que está ahí, que está mirando nuestras reacciones, les dejo nuestro canal, a los que no se suscribieron, Game Fantasy Teach, y a los que ya están suscriptos, les agradecemos por estar siempre ahí, por la buena onda. Como verán, el video está hecho como los videos últimamente, es que les comento, pocas cosas, cosas normales, pales de fondo, vimos botellones, hemos visto de todo. La letra está buena, es más para bailar, es sencillo el video, lo que pega es la música, el flow del tema, las voces de nuestros artistas, y con eso basta como para que el tema sea una tendencia. Nuestro querido Saramay, como siempre, con todos sus tatuajes ahí, rompiendo, rompiendo la tarima. Al final, quería dar un dato, averigué de qué se trataba eso de los dientes, que en una reacción anterior me preguntaba, es una funda que se ponen para los dientes, que es como de metal, de oro, de plata, seguramente haya gente que se lo haga, pero averiguéla otra vez, y muy loco que se pongan eso así. Saramay tiene esa forma de... de cantar, de rapear, que es suya, es solo, solo suya. Y otra vez volvemos a las camperas en cuero, ¿no? Muy guay. Él es el jefe de maleanteo. Bueno, gente, esto ha sido Saramay con Crow, Baby Drip, espero que les haya gustado, dejen en sus comentarios si les gustó el video, si quieren que reaccionemos a algún tema en especial, sí, la verdad que el video estuvo muy, pero muy bueno, las letras, la letra de Saramay, su flow, su música, es única, única, y la verdad que opino lo mismo que dicen todos, sus letras son vivencias de calle, bueno, en este caso tenemos algo que es más cachondeo que otra cosa, pero tiene temas muy buenos, así que si pueden, entren a su canal y chusmeen un poco su música, ¿sí? Muchas gracias a todos, gracias a los que están suscriptos, al aguante, al apoyo, la buena onda, el cariño que me mandan por sus mensajes, muchísimas gracias. Esto fue Game Fantasy Tech, mi nombre es Lili, me estoy despidiendo hasta la próxima reacción. Besotes enormes para todos, bye bye.